hola a todos aquí va un pequeño vídeo de cómo compartir pantalla en el televisor samsung q6 series o también configurar apple airplay el primer paso es ir a configuraciones del mismo televisor y entrar a configuración de airplay una vez dentro ponemos en airplay si solicitar código siempre y aprovechamos de restablecer dispositivos enlazados el segundo paso es comprobar que nuestro televisor esté 100% actualizado y como tercer parte y quizás más importante es revisar si estamos conectados a internet para eso nos vamos a red y podemos reiniciar red o incluso ver el estado de nuestra red es también sumamente trascendental que nuestro celular esté conectado a la misma red wifi que nuestro televisor si tu televisor está conectado por cable vas a tener que conectarte directamente desde el wifi es decir si tu wifi se llama 123 en tu celular también te tienes que conectar a esa misma red wifi de 123 bueno aquí ya estoy haciendo la prueba de conectarse directamente desde youtube desde la misma aplicación desde el celular y podemos ver que no hay problema para ver el contenido ahora ya para finalizar le estoy mostrando directamente desde el iphone como es que se realiza esto compartir pantalla buscamos el televisor seguramente nos va a pedir un código a mí no me lo solicitó porque ya lo ingresé y proyecta lo mismo que está en tu celular ya sea de youtube o incluso en una misma página de safari algún vídeo o algo que tú quieras ver ya así es de sencillo de cómo compartir pantallas de tu celular a un televisor samsung recuerda si tienes alguna duda puedes dejarla en comentarios y si te gustó o te sirvió incluso mi vídeo pues